Hola, estamos con el poeta Gonzalo Toledo, él pertenece a Urarla Sangrando. Gonzalo, ¿tú piensas publicar pronto o alguna vez? Sí, de hecho entre mis planes está publicar un libro de poesía. Después de publicar ese veré otros proyectos literarios. ¿Solo piensas publicar un solo libro? No, 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 por eso te digo, después de publicar ese libro ya veré los próximos proyectos literarios que tenga. Pero ahorita estoy trabajando un libro desde hace ya cerca de año y medio. ¿De poesía? De poesía netamente y calculo que tomará un par de años más todavía. Ah, ¿en un par de años más? Sí. O sea, ¿te falta un poco de material para poder este contenido? Sí, me falta extensión, me falta profundidad, me faltan bastantes cosas, ¿no? Mariar la voz, entender, consolidar la propuesta, un montón. O sea, ¿un título, aún ningún título tendrías? Posiblemente se llame Enfoques. ¿Enfoques? Qué chévere. ¿Y son poemas de esta época de cuando comenzaste a escribir o de hace mucho tiempo cuando recién, cuando eras adolescente? Desde hace un año estoy trabajando, pero estos poemas, ¿no? Pero de hecho, la mayoría de poemas que he escrito para este poemario los he descartado. Y es por eso que supongo que todavía falta bastante, ¿no? O sea, serían todos poemas nuevos, inéditos, ¿no? Que vendrían a ser, desde la edad que tienes ahorita, hasta dos años más. De acuerdo. Ah, chévere, chévere. Y ahora, es tanto que trabaja para el Festival de la Caravana, ¿no? Que se quita en la Cusco. Sí, el año pasado hicimos el Festival Caravana Lima-Cusco, que fue en julio. Fueron cuatro fechas acá en Lima y cuatro fechas allá en Cusco. Cada uno de estos recitales en Lima eran seguidos y cada uno tenía una temática en especial. Estuvo la temática del cuerpo, la naturaleza, la ciudad y la escritura. ¿Y ese año va a haber también cuatro en Lima y cuatro en Cusco? No, este año va a ser, se va a acoplar en una ciudad nueva, que es Arequipa. Y va a ser Lima-Arequipa-Cusco, ¿no? Donde se dan tres fechas en Lima, cuatro en Arequipa y tres en Cusco. Con una fiesta de celebración de sierra en Cusco. Y donde se van a homenajear a tres poetas importantes de estas tres ciudades, como lo son Luchito Hernández, Luzgardo Medina, que falleció el año pasado, y Brozovich. ¿Luis Hernández es arequipeño? Luis Hernández es limeño. Limeño. Sí, Peso Pluma, un editorial emergente, está trabajando en la reedición de un recopilatorio de sus tres libros de poesía. ¿Y cuándo arrancarían las fechas en Lima? En Lima serán el 13, 14 y 15 de julio. En Arequipa, el 17, 18, 19, 20. Y en Cusco, el 22, 23 y 24. ¿Y esto lo estás haciendo con Dudas de Son Grandos? Eso lo estoy organizando, es una coproducción con el grupo Parasomnio, con el que trabajamos el año pasado esto. Y hay varias editoriales y colectivos que están apoyándonos como aliados. ¿Y la gente cuando están allá y, por ejemplo, hacen la poesía callejera, con el parlante? ¿La gente responde? ¿Poesía del Paso? ¿La gente responde? ¿Apoyan? ¿Dan propina? Sí, es súper interesante porque, por ejemplo, en Cusco, después de que se dio el Festival Caravana, ya con las fechas programadas, por ejemplo, nos fuimos a Urubamba, donde tuvimos un taller de poesía y ahí fue donde surgió Poesía del Paso, de manera, por inercia, de manera espontánea. Espontánea, exacto. Y estuvimos, por ejemplo, sentados en la plaza de Urubamba, la plaza del Choclito, y pusimos un sombrero simplemente, comenzamos a leer con un megáfono y la gente se acercaba, se animaba a coger el megáfono y a leer un poema, desde una abuelita hasta un niño de... ¿O sea, la gente también participaba? Sí, participaba, exacto. ¿Y participaban con poemas propios o con poemas de ustedes? Nosotros leíamos poemas nuestros y poemas de libros que teníamos a la mano y que nos gustaban. ¿De otros autores? De otros autores y la gente también hacía lo mismo, fue una interacción muy bonita y también incluso se animaban a aportar económicamente... Una ayuda, ¿no? Sería buena idea también hacer esto, no sé, por el centro, quizás en Barraco, en Miraflores, hasta que, bueno, venga algún serenazgo y te voten o te callen, ¿no? Pero la idea es buena también, pues. Sería buena que no nos voten, pero sí, sí, de hecho esa es la idea, agarrar y institucionalizar, por así decirlo, la poesía del paso, ¿no? Y en eso principalmente se está encargando de Fraín Altamirano, que es uno de los organizadores más importantes de este Festival Carabano, ¿no? Claro, y usar el megáfono quizás en un recital, como a veces no hay micrófono o alguna cosa, se podría utilizar también, ¿no? Porque el parlante aumenta bastante el sonido de la voz, pues, ¿no? Yo nunca he visto solo un recital que se hable con megáfono, no solo en las calles. En Cusco, en una de las sedes en Cusco, utilizamos el megáfono porque era al aire libre el lugar y se prestaba muy bien y realmente fue una experiencia cómoda finalmente, ¿no? Sí. Bueno, solo gracias y esperaremos un par de años para enfoques. Bueno, antes de terminar, gracias, gracias a ti por la entrevista, este, quería informarles de que con Durán No Sangrando estamos trabajando hoy en una coorganización también con el colectivo Otro Norte, que es de un colectivo cultural del Cono Norte, de Lima Norte, una serie de recitales allá y estamos ahorita abriendo una convocatoria para que nos envíen trabajos desde poemas, fotografías, diseños, los interesados en el arte, en participar en esto y descentralizar el arte y la poesía en Lima, ¿no? Otro Norte que los buscan, entonces, les doy un saludo. De la iglesia.